Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Mavi La Huertas, esto es 2018 y el día de hoy Daniel Péreda se despidió, Daniel Péredo se despidió y se despidió de una manera muy, muy emotiva en el Estadio Nacional. La gente se volcó de una manera que no habíamos visto hace muchísimo tiempo para poder rendirle homenaje a quien ha sido considerado el narrador, el deportista, el reportero deportivo que más se ha identificado con esta selección que ha logrado clasificar al Mundial Rusia 2018. Lo vamos a despedir a su estilo, narrando entonces la llegada de Daniel Péredo al Estadio Nacional. Daniel, te fuiste y esperemos que nos bendigas a todos los periodistas deportivos. Descanse en paz, querido amigo. ¡Gol! 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 Así debíamos empezar, bueno, perdonen las imprecisiones a la hora de presentar este clip, pero veíamos en medio de esto la necesidad que tiene, además de todas las lecciones que nos deja una figura como la de Daniel Pereo, esta emoción, este profesionalismo y esta entrega, la necesidad que tenemos también de creer en alguien, los peruanos, de poner nuestras esperanzas en algunas personas y sobre todo en apreciar, creo que eso lo sabemos hacerlos, pero a no saber apreciar a la gente buena, esta es sin duda una demostración de esto y simplemente para cerrar la despedida a Daniel, está con nosotros Johan Fano, está a través del Skype, hemos tratado de ubicarlo, lamentablemente no estaba en nuestro país, pero me dicen lo tenemos a la línea telefónica, sí, no se pudo con el Skype, qué pena, Johan Fano está con nosotros porque Daniel Pereo, según sus propias palabras, le cambió la vida al narrar un gol, Johan, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Amabila, ¿cómo estás? Muy buenas noches para allá en todos en Perú, un saludo para todos tus televidentes y este es un momento verdaderamente difícil para todos ahí en el Perú, hoy se nos fue una persona memorable para el periodismo, memorable para mi persona, al cual el mayor de los recuerdos que tengo es su narración del gol mío hacia Argentina y creo que una narración inolvidable para todos peruanos y que hoy se despidió como tal vez tenía que despedirse de la mejor manera, ¿no? En su casa, en donde él siempre vivió, donde él siempre, en el avatar siempre que es una cabina transmitiendo un partido, narrando un partido y en su casa que fue el Estadio Nacional y como te escuché ahorita decirlo, nos deja un claro ejemplo a todos los peruanos, hay que creer más en lo nuestro. Hay que creer en el producto nacional y ese es un ejemplo porque él era creo que el hincha número uno de la selección y sus relatos creo que lo dejaban uno, pero el mejor ejemplo que nos ha dejado Daniel es creer en lo que tenemos, creer en nuestro Perú. ¿Cuán importante puede ser la voz del que narra la historia? Porque la historia acontece en la cancha y ahí están los protagonistas, ahí están los jugadores, está el equipo rival, está el hincha ya gritando en el estadio, pero el que transmite esto a través de un medio de comunicación y lo traslada a las casas, a los hogares, donde están los televidentes o donde están los oyentes con el equipo de la radio escuchando, ¿cuán importante es para finalmente lograr una fidelización y un sentimiento de apoyo a un equipo de fútbol? En este caso, bueno, a la selección peruana. Mávila, de verdad, cuando escuchaba esto, lo único que había en mi corazón era alegría, era recordar esos viejos momentos, pero ahora cuando lo escucho, de verdad, me siento una nostalgia porque aquella persona que le dio tanto ímpetu a esa narración, creo, sin peor decirlo, es la mejor narración que he tenido yo de algún gol mío, y que ahora, pues, lastimosamente dejó de existir Daniel y nos deja un vacío. Ahora uno lo único que siente es nostalgia, ¿no? Nostalgia de este momento, de que esa alegría, de que ese recuerdo tan hermoso de ese momento ahora se convierta tal vez al escucharle un momento de tristeza para uno, ¿no? Tengo tantos momentos, tantas vivencias con Daniel que la mejor anécdota que siempre le he dicho, es que cuando volví de la selección para jugar los otros compromisos, y él siempre lo contaba, y dice, es que cada vez que me lo encontraba a Fano, cuando volvía me decía, discúlpenme que diga, esto es que estamos en televisión, me decía, oye, huevón, el gol lo hice yo, entonces siempre dice que yo le reclamaba eso, porque la narración todo se lo toma a Juan, y siempre me decía, Cholo, pero no escuchaste la última parte, ¡ay, Fano, en el año Fano, Fano hizo tu trabajo, Fano! Entonces yo le digo, sí, le digo, pero ya ahora, de todo lo que ha ganado con esa narración, tienes que darme el diezmo, ¿no? Y él siempre se reía, decía, ya te voy a hacer tu cheque, ya te voy a hacer tu cheque, y discúlpenme que esté con la voz entrecortada, pero me causa mucha tristeza el hecho de, tal vez, ya no poder compartir, tal vez, esas anécdotas, hace un mes estuve en su programa, en El Ángulo, y es difícil, ¿no? Es difícil, pero creo que nos deja un grato recuerdo, las narraciones, no solamente de mi gol, sino la última narración que tuvo con el gol que nos dio la clasificación a un mundial, con las narraciones que daba, de todos los compromisos, con los goles de la selección, ni qué decirlo, pero creo que la mejor imagen que tenemos que tener de Daniel es la imagen de un tipo feliz, de un tipo alegre, de un tipo que daba el alma por su selección, y como te vuelvo a repetir, y que nos deja un gran ejemplo, ¿no? Valorar lo nuestro. Así es, Johan, así es. Muchas gracias por este enlace, yo sé que es difícil para todas las personas cercanas, ni el periodo de expresarse en este momento, el luto todavía va a continuar, el dolor, la añoranza, la nostalgia que describía Johan Fano va a seguir, pero sí hemos hecho algunas concesiones en este programa que ustedes saben, aborda básicamente temas políticos, siempre han tenido que ver con el fútbol, cuando llegamos al repechaje, cuando logramos clasificar al mundial, cuando ocurrió lo de Paolo Guerrero con este dopaje lamentable, que bueno, que él luego apeló y demostró que no había consumido nada indebido. En fin, y ahora con lo de Daniel hemos hecho concesiones porque el fútbol ha logrado en los últimos meses hacer algo que de pronto también le puede servir de lección a nuestra clase política, que es congregar al pueblo en torno al país entero en torno a un objetivo en común y quizá esa sea una lección para nosotros, para los que nos dedicamos a analizar otras esferas, otras temáticas de la actualidad que no sea fútbol. En lo particular yo les he contado, he conocido a Daniel, así que tengo también un gratísimo recuerdo de él, de su enorme conocimiento que compartía con mi padre, pero creo que por ahí va, creo que lo esencial ha sido eso, poder aglutinar a un país en torno de una meta común y así deberíamos trasladar esto, el objetivo del fútbol al desarrollo del Perú. ¡Gracias! ¡Gracias!